Este es nuestro tema del Dicho de hoy. No hay peor desprecio que el no hacer aprecio. Mi café talera de Familia del Dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy, familia, me encuentro con una belleza a mi lado, Melina Dionisio. ¿Cómo estás, Melina? Muy bien, muchas gracias. Como la canción de Camilo Sesto, básicamente. Melina, alza tus manos. Familia del Dicho, podríamos quedarnos cantando porque esa es una muy buena canción de un gran maestro. Pero el día de hoy, mi queridísima Melina, te queremos preguntar sobre tu personaje, Natalia. ¿Cómo se relaciona Natalia con este Dicho? Natalia tiene un hijo hermoso, maravilloso, y tiene una novia, una relación un poquito tóxica. Entonces, no estoy muy contenta con la relación, no tengo nada contra la niña, pero yo creo que uno se tiene que dar primero su lugar para que el resto de las personas te aprecien y te respeten. Si uno no se valora, pues está difícil que el otro te valore. Totalmente de acuerdo, porque en este caso tienes un hijo que vive en una relación, yo sí lo digo, muy tóxica. Muy tóxica. Es que soy mamá gallina, cuervo, entonces yo lo... Mamá buena onda. Ándale. Porque yo siento que tu personaje, pues yo siento que sí se llega a equivocar, porque como padre le tienes que decir a tu hijo, ¿sabes qué hijo por ahí no es? O no puedes dejar que una pareja te trate de esa manera, que te cele a cada rato, que no te deje salir. ¿No crees que se equivocó tu personaje un poco? No creo que se haya equivocado, yo creo que es una mujer sutil, que sí se lo dice, por supuesto que se lo dice, pero se lo dice de una manera típica que cuando tu papá te dice no lo hagas, lo haces, ¿sí o no? Entonces, esta es la manera de decirle, como que te digo por un lado, pero para que no me odies y puedas seguir aconsejándote. Si yo creo que si lo aborda y le dice, no, no puedes salir con ella porque está bien loca, pues, ¿qué va a hacer? Va a seguir saliendo con ella. Entonces, yo creo que es la estrategia del personaje para que la vaya dejando sutilmente. A nadie nos gusta que hacer y menos a los chamacos, ¿sí o no? O sea, la estrategia tal vez falló, ¿no? Porque en este caso ves que Julia estaba muy tóxica con tu hijo y de repente llegan y terminan haciendo hasta el desayuno juntas. ¿Cómo estuvo eso? Mira, al enemigo es mejor tenerlo cerca. Ay, familia del dicho, me gustó, ¿no? Porque muchas veces sí pasa que como padres hay muchísimos casos y yo he sido testigo de ciertos casos idénticos a esta historia del dicho en los cuales de repente, pues, la novia dice, yo me voy a suicidar si me dejas, ¿no? Y como mamá, tienes que saber decirle a tu hijo cómo hay que dejar esa tóxica, ¿no? Pues, yo creo que en una relación tóxica la responsabilidad es de dos, evidentemente. Porque si la otra persona no engancha, pues, no engancharía con una persona tóxica. Y sí, hay que saber poner límites y decir no. Y si alguien se quiere suicidar, es una decisión personal. Un tercero, un segundo, pues, no tiene mucha injerencia en eso. Si tú decides algo, no puedes responsabilizar a alguien más. Es no aferrarse a otra persona, ¿no? Pues, yo creo que sí, que estamos en esta vida para aprender de nosotros mismos y nosotros somos responsables de nuestra felicidad. No le puedes dar tu felicidad o tu seguridad, no se la puedes regalar a nadie. Totalmente de acuerdo. Pero como madre, ¿cómo le dices a tu hijo y sabes que déjala cuando la niña se puede suicidar? ¿Crees que es ético eso? Por supuesto, porque no tiene que ver con mi hijo o conmigo. Tiene que ver con los problemas. Yo la podría llamar a la mamá, le podría decir que tiene que ir a terapia, que ayuda a su hija, pero mi hijo no es responsable, ni yo mucho menos. Ok, familia del dicho. Pues ya ven, es por eso que no se pueden perder este capítulo, que va a estar muy interesante. Exacto. No, porque la gente va a ver una forma de poder solucionar este problema, que es lo que les deja, como dice el dicho, ¿no? Siempre es la alternativa a solucionar estos problemas. Siempre es solución, si no, no fuese el problema. Pero hay que saber abordarlo de la fanera, ¿qué tal? Pero siempre hay que saber abordarlo de la manera correcta, porque soluciones hay muchas. Pero hay que hacerlas, ¿no, familia? Pero hay que hacerlas. O sea, ayúdame para ayudarte, ¿no? Ayúdame para ayudarte, familia del dicho. Pues no se pierdan este capítulo, porque estoy totalmente seguro que más de uno de ustedes se van a identificar con algún personaje de esta gran historia. Y es por eso, familia, que les quiero agradecer que estén con nosotros. Igualmente, Melina, te quiero agradecer muchísimo por compartir con nosotros el día de hoy. No, yo estoy encantadísima. Muchas gracias. Es un placer. Y pues vamos a divertirnos. Vamos a divertirnos, familia. Los queremos. Y recuerden, familia, que el amor es el arma más poderosa aquí en el Café Más Famoso de México. Aquí nos vemos.